Le contamos la historia de José Luis Gutiérrez, un paisano de 52 años, residente de la ciudad de Aurora en el estado de Illinois, quien llegó aquí a Laredo luego de haber sido, Lupita, emboscado en Zacatecas el 23 de diciembre. Bueno, él fue a México para pasar la temporada de fiestas decembrinas con su familia y le tocó vivir un verdadero infierno al ser atacado por asaltantes quienes le dispararon en varias ocasiones. Ahora el señor Gutiérrez cuenta ante nuestras cámaras su traumática experiencia. Nuestro compañero Jorge de Santiago nos tiene la historia a continuación. La salud de José Luis Gutiérrez dice poco a poco se compone. Pues ahorita gracias a Dios, estoy bien. Y pues, como dijo uno, no me tocaba. El fin de semana antes de Navidad, el hombre de 52 años, su hija y su padre, dice fueron emboscados por varios sujetos cuando se detuvieron para descansar en Zacatecas. Bájese y véngase conmigo. Acá los arreglamos. Entonces, en cuanto me bajé, pues me fui caminando y pues uno de ellos me puso un arma atrás del oído. José Luis dice que lo subieron a un auto y se lo llevaron a unos 200 pies de distancia. Y al intentar cooperar con los agresores, al parecer se negaron. Díganme qué quieren, yo los puedo ayudar, pero no. Dice uno, avíntalo para abajo. Y el otro contesta, no, no, mátalo, mátalo. Le digo, pero por qué, les contesto yo, por qué lo van a hacer. Dice, ya para irnos, rápido. Y luego dice el otro, no, yo aquí no lo mato porque aquí se nos ensucia el carro de sangre. Y pues, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo vamos a limpiar? Estas fotografías muestran cómo lo encontraron, baleado y desangrándose. Su hija dice fue golpeada, pero no de gravedad. Y a su padre le tocó presenciar los hechos. José Luis asegura que está vivo porque luchó por su vida y golpeó a los agresores. Hoy, este padre de familia se encuentra en Texas recuperándose. Y espera pronto estar de regreso en su casa en Aurora. Mientras tanto, al preguntarle si regresaría a México, así contestó. Pues, para ir a México, para empezar, pues por tierra, lo voy a pensar, ¿no? Porque, pues, es peligroso. Muchas gracias a Jorge por su reporte. El señor José Luis Gutiérrez está recibiendo el apoyo de la organización Lula, quienes actualmente dicen están tramitando los documentos necesarios en cuanto al vehículo que fue importado en México. ¡Gracias!